Hola, ¿qué tal? Yo soy Jose y esto es... ¡Cucha que te diga! A modo de informaros un poquito, toda esta gente que veis alrededor, que vais andando acompañando al sinpecado. La mayoría de los que veis aquí llegan andando hasta el rocío, que es lo que he hecho yo muchos años. Y nada, me voy a callar porque lo más bonito es que os enseñe el sonido ambiente que hay. Y ahora si pasa lo de todos los años, ahora pasa una cosa muy bonita, ¿vale? Venga, ahí viene el hermano o la hermana mayor de este año, que no sé quién será. ¿No ven? La gente empieza en el hotel. ¡Venga! Tengo unos años diciendo que nos queríamos ir a ti, que nos queríamos ir a todos. Hoy se cumplió en mis sueños, y está extasiado. Hoy me gustaría pedirles que cuando llegase el momento de irnos, nos acordemos de todas esas personas que por un motivo u otro no pueden venir con nosotros. Por esas personas que el COVID se las llevó. Y que nos acordemos por nuestra gente, por nuestros peregrinos. Joaquín, Loli, todas esas personas que nos faltan, Paco, y en especial, permitírmelo, yo me había acordado de mi padre. ¡Olé! ¡Olé! Me gustaría daros las gracias, porque me había llevado dos años de la mano, y no me había exhortado en ningún momento. Y si antes me sentía orgullosa de la hermandad a la que pertenezco, hoy por hoy me siento el doble. Es muy, de verdad, muy grande el cariño que me había dado y cómo nos hemos sentido tanto los miembros de mi familia como yo. Me gustaría pediros, como siempre, que lleguemos a la hermandad Rocío de Huelva como sabemos llevarlo. Porque no hay otra hermandad que vaya a Rocío como Camila Huelva. ¡Olé! Que nos acordemos del que está al lado, le tengamos una mano. Y aquí estoy, yo y toda mi familia a vuestra disposición, para que juntos rememos a este barco que vamos a llevar ante la Virgen, con todo nuestro cariño, para que se cumplan nuestros sueños, que llevamos dos años esperándolo. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva Solacho Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva nuestra hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva Huelva! ¡Viva! ¡Vivan todos sus peregrinos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Rocío! 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 Yo no es por nada, pero no sé si es que soy de aquí o... Pero que es verdad que hay una sevillana que al final escribí y yo dije que no hay una salida en el mundo como la que hace mi huelva. Es que no puedo hablar de verdad, no puedo hablar sin lo que voy a hablar de mí. Venga. Mira, pues ya viene aquí, mira, ya está aquí. Es que ha escuchado el clip. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Qué bueno que ya habéis visto aquí el rociero. Qué bonito ha estado, ¿verdad? Y he hecho lo que he podido hoy. He hecho lo que he podido porque... ¿Qué es lo que he podido, Leo? Esto estaba así y me he ido metiendo como he podido, pero... Para grabar lo más bonito del momento de la salida, porque luego, durante todo el recorrido... No, y la... No sé cómo se llama, la hermana mayor. La hermana mayor. La hermana mayor, las palabras tan bonitas. Lo que pasa es que no sé cómo se va a escuchar porque el tributicio de gente y estar sonido es muy justito, porque el teléfono de José no graba muy bien, pero ha estado muy bonito, sí. Yo que ya lo estaba editando, digo, pues lo de falta es la mesa camilla. Eso es que ahora, bueno... Los caballistas, claro. Los caballistas que no lo he podido grabar, paseos de caballos que va adelante que... Que iban, yo no sé si he escuchado, que iban más de 5.000 caballos. O sea que... Eso es una barbaridad, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, es que claro, se comprende de que... Que como dice la hermana mayor, que ha sido dos años sin poder visitar el rociero y estaba la gente. Que bueno, es verdad, Huerva se moviliza mucho con el rocío, porque el rocío, más, le pese a alguno. A quien le pese. No, a quien le pese, no, a más de uno. Es de... Es choquera. Bueno, es de Almonte, pero es de Huerva. Claro, pero Almonte qué es, de Huerva. Ya está. Entonces, pues nada, de que... Que eso, que la verdad es que muy bonito. Y es que yo... ¿Por qué corre afuera? Esta mañana, pues, después de la misa, la misa es a las 8. Y ven para que ha hecho 8. Sobre, sería 8 y media, 9 menos cuarto, más o menos. Y era muy temprano. Yo aparte que no cojo el sueño bien. Y la verdad es que no bajé, porque había quedado con veros, la verdad. Había quedado con veros para bajar. Digo, bueno, pues, grabo yo los caballistas, los carros, los charrés, en fin, todas las estas. Y nada, pero bueno, espero que os haya gustado, porque... Por lo menos esa pinceladita la habéis tenido, que es muy bonita. Que luego, como ya os digo, o he querido decir varias veces, que durante todo el pequeño recorrido que hace por Huerva, es, bueno, pues, parar tras parar, en un sitio, en otro, petalar, cantándoles... Lo que he caído es muy rápido, ¿verdad? Sí, porque no querían cortar mucho la ciudad. Claro, porque es que, en verdad, nosotros que hemos ido... Bueno, nosotros cuando hacíamos el camino, la verdad es que nosotros esperábamos a la salida de Huerva, ya en Colón. Y entonces, pues, para quitarnos la ciudad, porque la ciudad quema mucho. Si vas ahí andando, vamos, está rocío. Y claro, y es bebé, y es esto, y los peregrinos no beben alcohol, por regla general, todo esto por regla general. Pero después de tantos años, pues, no bebemos alcohol, y vamos a... Nos cuidamos los pies, porque son dos días, que con afarto, en fin. Bueno, ¿ha sido de anécdota? ¿Qué podemos nosotros contar de...? La anécdota en todos los años... Increíble. 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 Yo... Es verdad, sí. Maricón, no me repitan lo que yo le diga. Es que parece monqui. Es que me han repitido lo que yo le diga. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Verdad? Es verdad. ¿Eh? ¿Qué le hace? Entonces, pues, pues, anécdota por qué contaros. Por ejemplo, el primer año que fuimos, dormimos al lado de los caballos, ¿te acuerdas? Debajo de los caballos. Que empezó... No sé, ¿fue a llover? ¿O salía hirviendo algo? Fue que nosotros estábamos acostados al raso, ¿no? En bodegonia, ¿por qué? En el suelo, al raso. Claro, en el campo, vamos a ver, en el campo. Y ahora empezamos a notar como que empezaba a llover. Y eran los bomberos. Empezaba a llover. Y ahora notábamos caballos pasada por al lado nuestra. Y ahora cuando nos espabilamos, eran los bomberos que estaban apagando un carro, que había salido hirviendo, que había salido hirviendo, y estaba justo al lado nuestro. Porque nos ha todo dormido. Nos ha todo dormido, toda la gente gritando, y nos ha quedado a otro lado, cuando nosotros estábamos acostados al lado. Porque la verdad que lo bonito... Yo, por ejemplo, ya sabes que yo soy agnóstico. Yo no tengo... Como él, ay, ¿por qué huelva? ¿Por qué sabe esa cosa patriótica que tiene? Yo no la tengo. Sí es verdad que siempre te da un pellizco. ¿Sabes? Es como cuando te vas afuera y ves a alguien de tu tierra, te da esa cosita como si fuera lo conocida de toda la vida. Entonces te da un pellizquito. Y eso, lo que quería decir. Que yo soy agnóstico, que no creo así ni en imágenes, en fin, creo que hay algo, pero el camino del rocío es como el camino de Santiago. No lo he hecho nunca, pero me supongo que será similar. Se viven unas experiencias preciosas que no la vives en otro lado. No, no la vives en otro sitio. Ni en año nuevo cuando está todo el mundo borracho. Que dice todo. ¡Ay, primos, feliz de ver! Nada, nada. Es como ha dicho la hermana mayor, es hermandad. Eso de ver a alguien que le falta algo. Ayudar que tienes al lado. Vamos, por ejemplo, los carros, ¿no? Vamos nosotros dentro los carros, los peregrinos, quiero decir. Entonces, pues van andando y ¿Necesitáis algo? ¿Queréis cerveza? ¿Queréis nosotros? No, no. Agua, agua. Y se quedan ellos sin agua, que eso sí lo hemos vivido. Sí lo hemos vivido. Por ejemplo, con la hermandad de Mogué, ¿no fue de Mogué o de Palo? De Palo creo que fue. Que se quedaron un carro sin agua por darnos a nosotros. Que había algunos que decían, ay, creo que nos quedamos a nosotros. Y decían, pues chiquillos, pues ellos van andando. Lo que se vive es el ambiente de hermandad. De hermandad, sí. De la cosa. De cuidarnos todos, de cuidarnos todos. En definitiva es cuidarnos todos, cuidarnos unos a otros, y lo que dice él. Que la gente de los carros va hasta que te vean andando para que no hagas, no hace falta ni que tú pidas. Ellos te ofrecen todo lo que tienen. Sí, sí. Comida. Habéis comido, no habéis comido. Venga, bocadillos. Hay hasta carros que ya han preparado hasta bocadillos para eso, para los peregrinos. Sí, sí, sí. Para la gente que, como por ejemplo, nosotros, así lo hemos hecho, durante 10 años. El último año fuimos nosotros ya en... En carro. En carro. Que es más... Hombre, es un camino mejor. Evidentemente. Porque ya... Sí, o sea, el camino, sí o sí, hay que vivirlo una vez al año. O sea, una vez en la vida hay que vivir el camino. Hay que hacerlo. Por mucho que tú tengas... Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Cada uno. Pero que es una experiencia muy bonita. Porque hay gente que van siempre en carro, hay gente que van siempre a caballo. Pero lo que digo, andando. Que no tengas un carro donde tú... Ah, pues te tramo. Porque el que va andando va desde que sale de Huelva hasta la ermita de Rocío va andando. No se sube ningún tramo para que lo lleven porque eso no es lo suyo. Es como el que hace el camino de Santiago. Que... Ay, y no te ponen el sello. Pero bueno, es lo bonito. De aparte que te metes por Ledojana. Y esos paisajes. Ese aire puro. Esas lomas de fresa. Al lado. ¿Sabes? Entonces eso... No sé. Tiene ese encanto que ya os digo que yo soy agnóstico. Pero ahí se vive un... Y después en lo que viene siendo ya en el Rocío ya sabéis, yo lo he contado en varias ocasiones que ahí hay algo. Ahí hay una energía de la misma fe de las personas. Y es que desde siempre, desde siempre ha habido una devoción Mariana. Bueno, Mariana no. Una devoción a una mujer. A una diosa. A una deidad que era femenina. Siempre. Donde está el Rocío ahora a lo largo de todo siglo. Siempre ha habido... Romana. De Egipcia también. Siempre ha habido algo. Se nota ahí es como dicen, dicen que... Claro, no he ido ni a Santiago y quiero ir, repito. Y quiero ir a... A Lourdes, ¿no es? A Lourdes. Dicen de que el Rocío, Lourdes y Santiago hace un triángulo perfecto. ¿Sabes? Que hay los mismos kilómetros. No me he puesto yo a contarlo ni a DAPASITO para contarlo. Como esto. Te quiero decir. Pero dicen eso. Entonces, pues, quiero yo visitar Santiago sí o sí lo tengo que hacer. Mira, hoy mismo que estamos a viernes que cuando estáis viendo este vídeo es cuando llega la hermandad de Rocío a Huelva. Entonces, hay un... La Televisión Municipal de Huelva retransmite en directo todo el camino por Internet. Por YouTube, creo, incluso. Yo creo. por YouTube no lo sé, pero por Internet seguro. Nada más que tenéis que buscar en Google Televisión Municipal de Huelva entráis y porque otra cosa que es digna de ver es la entrada. El arroyo. La entrada. No, el arroyo. Bueno, cuando pasa... es que hay varios puntos porque si es verdad es... ¿Por qué repite? Porque le va a ser... Verá, le va a ser más fácil a lo mejor... Pero si le da igual es lo que quiero decir. Que hay varios sitios en el camino que hay mucha gente que seguramente en YouTube ponéis Camino de Rocío de la hermandad de Huelva. Todas las hermandades son bonitas porque todas las hermandades tienen sus momentos... Ven, sube el leito hijo, que no pasa nada que estamos hablando aquí con los amigos. Que eso es que todas las hermandades en el perinidraje que hacen hacia la ermita tienen sus momentos bonitos porque por ejemplo Cádiz tiene... No sé si es Cádiz o Chipiona o no sé qué hermandad. Pasa por el río. Sí, por el bajo de guía que tiene que cruzar un río. Entonces eso tiene que ser muy bonito. Aquí es un arroyito que es precioso que es donde se suele bautizar que ahí me bautice yo. ¿Te acuerdas que tú me bautizaste? Como Cardo Borriquero. No me acuerdo antes el nombre que me puso pero algo así sería. Sí, no me acuerdo. Entonces pues que eso que hay se vive en momentos que seguramente por YouTube la gente lo irán subiendo porque ahora que tenemos esta tecnología pues en todos lados. En todos lados que no tiene que ser el canal de Huerba. Pero yo lo que me refería es que como transmite en directo va a transmitir hoy que estáis viendo este vídeo esta noche transmite en directo la entrada del rocío en Huelva que es otra de las cosas que en el tema del rocío para que le guste el rocío es imperdible porque es que todas las hermandades se pone el rocío se viene a ser como cuando sale la virgen este está fatal desde que está lo siento pero que es algo que me gusta mucho no pero es que tú estás así tú me estás hablando de niño que vamos a comer papá no sé qué de eso cuando y yo papá qué quiere qué quiere no sé qué fíjate los dos los dos así con los nervios si yo hablo este está fatal que bueno que nada que lo vamos a dejar porque se va a hacer eterno y ahí tengo que subirlo que en verdad yo quería haberos contado anécdotas de nuestros caminos pero bueno ya si eso para el año que viene lo contamos pero no se puede contar porque tampoco ahí el vídeo se va a hacer tan largo sí José ya lleva casi cinco minutos y no quiero que sea un vídeo muy extenso bueno que nada que eso que viváis los que viváis bueno los que estéis en el rocío ni vais a ver mañana ni vais a ver pezado ni vais a ver este vídeo que pero bueno no obstante que se vaya al rocío a echar el día a porque hay mucha gente que va a hacer el camino y van el lunes a verlo van el lunes que nada que os lo paséis muy bien que tengáis muy buen camino a los peregrinos sobre todo y nada que os paséis muy buen rocío que vayas y que nos vemos en un próximo vídeo y ya está ya disfruta que son dos días no ni nada venga nos vemos para el lunes si Dios quiere venga adiós pues yo tengo unas ganas después de haber visto de haberte visto porque claro lo que dijo la hermana estoy llorando todo emocionado porque te lo juro te lo juro que si tuviera con usted diría vámonos me voy a la amarilla si, si hasta la noche bueno porque no me viste porque tal y como pasó el sin pecado que ya pasó el sin pecado por la rotonda y ya enfiló la avenida de Arnalucía ahí me senté en el Verona y lo primero que hice fue llamar a mi madre fue llamar a mi madre llorando y ya ahí ya ahí me es arte de llorar mi madre estuvo en otro lado pues que bonito que bonito anda yo me estaba tomando una cerveza bueno es que después después yo quedé para tomarme la cerveza él estaba dormido en ese momento yo estaba dormido pero pero después que ya le tomamos la cerveza niños que esto es los puntos negros no es otro vídeo creo que esto adiós que tenía algo pesado este chau 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 chau